En el Cantón de Osa se tomó la decisión de eliminar todo el plástico de sus comercios, restaurantes, bares y demás lugares donde su uso es muy común. Esta decisión se dio a conocer este jueves durante la celebración del 25 aniversario de la Cámara de Turismo de Osa. La declaratoria de Osa como comunidad libre de plástico se realizó en Playa Ballena de Uvita y contó con la presencia de Edgar Gutiérrez, ministro de Ambiente y Energía, Fernando Mora, viceministro de Aguas y Mares, Luis Centeno, presidente de Catu Osa, así como empresarios de la zona, invitados especiales y público en general. La Cámara de Turismo de Osa busca a corto plazo eliminar el uso de productos tales como pajillas plásticas y estereofón y a mediano plazo el uso exclusivo de productos amigables con el ambiente, esto con miras a convertirlo en la primera Cámara de Turismo Sostenible de Costa Rica en el 2020 y llegar a ser un ejemplo de comunidad para el mundo. Luis Centeno, presidente de Catu Osa, dijo que desde los inicios de la organización se comprometieron con el desarrollo de una actividad turística sostenible en la región, además que para transformar esta visión en hechos concretos decidieron crear conciencia entre sus asociados y la comunidad sobre la amenaza ecológica que implica el uso irracional del plástico. Con esta declaratoria, el Cantón de Osa se une a otras ciudades y países del mundo. En nuestro país, 800 toneladas diarias de basura terminan en las playas y los ríos y una buena parte de la misma corresponde a plásticos de un solo uso. Si esta situación no se revierte de manera agresiva, se estima que para el año 2050 el mar tendrá más plástico que los peces. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!